Yo sé que es un celoso empedernido, por eso es que has negado nuestro amor. Qué bien que lo has callado, qué bien que le has mentido, qué bien para los tres es lo mejor. Más sé que algunas noches en tu cama, en sueños me acurrucas junto a ti. Y sé que más bonita despierta la mañana, porque en sueños mil besos yo te doy. Y sé que más bonita despierta la mañana, porque anoche fui tuyo y tú de mí. Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, me consuela saber que no te olvidas de mí. Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, porque el viento me grita tu nombre y huele a ti. Yo sé que algunas noches en tu cama, en sueños me acurrucas junto a ti. Y sé que más bonita despierta la mañana, porque en sueños mil besos yo te doy. Y sé que más bonita despierta la mañana, porque anoche fui tuyo y tú de mí. Y me alegro al saber que me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, porque el viento me grita tu nombre y huele a ti. Y me alegro al saber que me escondo en tu sonrisa, porque el viento me escondo en tu sonrisa. Gracias.